Por instrucción del gobernador Alejandro Tello, se han reforzado los filtros sanitarios instalados en las cinco unidades regionales de seguridad de Zacatecas, a fin de establecer medidas de protección para prevenir en territorio estatal la propagación del COVID-19. Es un filtro que se nos solicitó colocar principalmente a la entrada del estado de Zacatecas. La entrada para El Salvador se encuentra aquí a la lateral, es uno de los municipios, el último municipio de nuestro estado y para nosotros es importante cubrir desde ahí. En este filtro estamos protegiendo toda la entrada que es hacia el estado de Zacatecas. Los filtros sanitarios son operados por la Policía Estatal, la Guardia Nacional y trabajadores del sector salud, quienes, mediante un sencillo protocolo, detectan alguna sintomatología de enfermedades respiratorias entre la población que entra o sale del territorio local. Pues aquí en el filtro lo que estamos haciendo es la detección, se les aplica un cuestionario COVID. Cuando nos da positivo inmediatamente, investigamos el teléfono, dirección, dónde permanecerá los próximos 21 días y así mismo se le brinda la atención inmediata, lo enviamos a la clínica 12 y continuamos el protocolo de estudio. Las autoridades miden la temperatura, aplican un test con duración de apenas unos segundos a fin de conocer posibles síntomas del coronavirus y en su caso, sin violar los derechos humanos ni el libre tránsito de las personas, se les separa para aplicar las medidas correspondientes. El gobernador Tello señaló que los filtros son una medida preventiva importante para el posible paciente y a su vez, para el territorio zacatecano, al cuidar el flujo de la gente que entra y sale, ya sea por vía terrestre o aérea. Cabe mencionar que las cinco unidades regionales de seguridad están ubicadas en Trancoso, Río Grande, Malpaso, Sombrerete y Villa de Cos, lo que significa que las distintas entradas a esta entidad están blindadas por las autoridades de seguridad y salud. Trabajemos unidos. Gobierno del Estado de Zacatecas.